a las cosas como son. Por lo menos desde el año 2016, cuando estalló el caso llamado Odebrecht, nos fuimos dando cuenta poco a poco que nuestra legislación tenía vacíos e imperfecciones para enfrentar a una nueva forma de criminalidad internacional y sofisticada, con grandes empresas transnacionales capaces de disimular sus actividades y de corromper. A los dirigentes políticos de nuestro país y de otros países de la región en la que Odebrecht ha sido también objeto de investigaciones y de sanciones. Durante los últimos años, en consecuencia, hemos elaborado figuras legales para hacer frente a la criminalidad del nuevo tipo y a la delincuencia en general. Y entre ellas figura la llamada extinción de dominio, que es el procedimiento a través del cual el Estado asume la titularidad de bienes que hayan sido obtenidos por sus propietarios de manera ilegal. Naturalmente, esto ha significado que las sanciones sean severas y que el Estado se vea, en este caso, en el caso cuando hay extinción de dominio, beneficiario de bienes que habían sido, repito, obtenidos de manera ilegal. Sin embargo, el defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez, ha creído oportuno presentar una demanda de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la ley que define los términos de aplicación de la figura de extinción de dominio. Lo hemos invitado, nos va a explicar por qué esta iniciativa, cuáles son los artículos y cuáles son los temas que le parecen a él preocupantes, habida cuenta de que, a poco de ser conocida su iniciativa, ha habido un comunicado del Ministerio de Justicia, que como sabemos, es el órgano que asesora jurídicamente al Ejecutivo, bajo el título de eliminación de normas sobre extinción de dominio, sería un retroceso en la lucha contra la criminalidad y delitos graves. El documento del Ministerio de Justicia dice también que el Ministerio expresa preocupación por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y hacemos un llamado a la reflexión para que dicho organismo constitucional vele preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de esta importante figura. Señor José Gutiérrez, Defensor Pueblo, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Algunas inconsistencias en la editorial, pero igual creo que estoy acá como para poder conversar. ¿Perdón, inconsistencias en qué? Sí, naturalmente. Primero de fondo y luego de forma. ¿En qué, perdón? ¿En lo que yo he dicho? Sí. ¿Qué cosa he dicho? A ver, porque en principio cuando nosotros planteamos una demanda de inconstitucionalidad, lo hacemos producto de un análisis objetivo, sensato además y prudente. Todos los que actúan creen que son sensatos y prudentes. Pero, ¿por qué lo digo? Porque no es un tema subjetivo, es muy objetivo. ¿Comprenderá usted que la Constitución y las normas de desarrollo constitucional que están en el Código Penal, en el Código Civil, en la Ley Registral Procesal y también en las normas de garantía de los derechos humanos del ciudadano, indican que el mandato de la Constitución respecto a la propiedad solo se pierde con una ley autoritativa y lo desarrolla, aparte del Código Civil, aparte de todas las normas que he dicho, la Ley 27.117, mediante la cual solo por mandato de una ley del Congreso de la República, puede establecerse las pérdidas de condición del derecho de propiedad y esas excepciones son por seguridad nacional o por tema de interés público. Y eso lo ha definido la Constitución y entonces lo que uno dice, por un decreto legislativo con una ley autoritativa derivada, digamos, de la facultad inherente al Congreso de la República, se emite al Ejecutivo y el Ejecutivo se excede con ese fin y con ese noble propósito que usted lo ha señalado y señala una ley que le da a la extinción de dominio el carácter de independiente y autónomo respecto a las condiciones de la propiedad que son inherentes a la presunción, digamos, que son inherentes a la pérdida de la condición de propiedad. En ese sentido, el primer análisis del informe que le he entregado y que además está ya en nuestro portal de la página web de la Defensoría y que cualquier jurista podría analizarlo, nuestra prudencia está y consiste justamente en no alegar eso porque eso sí nos pondría, aun cuando está dentro del marco jurídico y de análisis como parte de un todo, nos pondría en una condición de dejar, digamos, en indefensión al Estado. Entonces, lo que hemos hecho prudentemente es señalar lo que sí es lesivo al derecho constitucional sobre la misma que tendrá que pronunciarse el tribunal y establecerá un criterio y parámetros sobre las cuales la ley de extinción de dominio pueda desarrollarse sin perjudicar el derecho humano de las personas. Privilegiando la seguridad jurídica, privilegiando el tema de la buena fe pública registral, que es muy importante la determinación. Nosotros somos un país que debe privilegiar por encima de todos los derechos humanos, que es cuando se desarrolla en la inversión privada vinculada al derecho de empresa. Por ejemplo, cuando se otorga trabajo en las industrias, cuando se otorga trabajo y que estas puedan verse afectadas simplemente porque se cierra la operatividad y tantos miles de trabajadores pueden perder su trabajo. O peor aún, aquellas personas que con desconocimiento del antecedente de un bien jurídico como de una propiedad lo puede adquirir y después el que ha sido propietario del segundo, tercero, cuarto propietario, le puede quitar. Lo que está diciendo usted es que si se captura a un narcotraficante, a un extorsionador, a un criminal, a una persona que trata a personas y esclaviza a mujeres, a él se le puede condenar. Pero sus propiedades no pueden ser tocadas, excepto que el Congreso no te ha dado una ley. No, 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 todo lo contrario. A ver, hay que explicarle a la población. Antes de la ley de extinción de dominio, existía la ley de pérdida de dominio y antes de ella, las medidas sobre las cuales el Código Penal establecía la incautación de bienes, no se olvide usted que es antiquísimo, o FECOT de los años 90, o ahora lo que existe PRONAVI de la actualidad, siempre ha administrado los bienes incautados que el Poder Judicial ha determinado mediante medidas cautelares, siempre. O sea, que no es verdad... Sin ley, como usted ha dicho, solamente por ley. No, 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 con el Código Penal. Por eso, las normas de desarrollo constitucional están en el Código Civil, en el Código Penal, respecto a la propiedad en el Código Civil, respecto al tema penal, sobre las sanciones, sobre la incautación y sobre la medida cautelar, el desarrollo del Código Penal y el proceso penal. O sea, eso no es nuevo. Sino que le han dado el carácter de independiente, de autónomo, a una figura que es la pérdida de dominio y luego la extinción de dominio. Pero esta extinción de dominio viene incorporada, además, con unos mecanismos mediante el cual, sin que usted sea siquiera denunciado formalmente por un delito y ya te hayan quitado la propiedad, los bienes y todo lo demás con ese carácter de autónomo. ¿Hay casos? ¿Lo que eso ha sucedido? Sí. ¿Con narcotraficantes? ¿Con criminales? No, no, no. Con narcotraficantes no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le quita la propiedad o a los criminales de crimen organizado, cuando usted le quita la propiedad, tenga la certeza de que siempre va a estar garantizado que ese bien va a garantizar la compensación o la retribución, que es la persecución del Estado al crimen. Entonces, eso está garantizado. Siempre ha estado garantizado. O sea, es mentira cuando se dice que ahora que no hay extinción, si no hubiera la ley de extinción de dominio, entonces nos quedamos en indefinición. Falso. Mentira. Eso es mentira. Se le ha dado ese carácter en una legislación que tiene algunos excesos y la ley y la Constitución no ampara el abuso de derechos. No. Ahora bien, usted nos dice que ha actuado con prudencia. Así es. Todo el mundo cree que actúa con prudencia. Hasta los más de prudencia. Pero en fin, la pregunta es, ¿esa prudencia se ha expresado en consultas a qué tipo de especialistas y de autoridades? En principio, esto es un análisis estrictamente jurídico. Sí. Y por lo tanto, apenas estuvimos concluyendo el informe, nos percatamos que estaba venciendo el plazo para una acción de inconstitucionalidad. O sea, que se dieron cuenta a último tiempo. Mucho prudencia. Parece eso, ¿no? No, no, no. Es más bien, es prudente cuando uno señala los parámetros sobre los cuales hay cuestionamientos de violación al derecho de propiedad. Y se dieron cuenta de que el plazo vencía. No, no, no. O sea, cuando estamos haciendo el informe, lo primero que se evalúa es el marco convencional, el marco constitucional, y luego los plazos sobre los cuales se ciñe. Durante el histórico, que son los antecedentes que figura, además, en nuestro informe, y respecto a actual, se hace un análisis. Entonces, cuando uno analiza, encuentra que el parámetro, digamos, del vencimiento del plazo ya está por vencerse, y por lo tanto se presenta la medida... ¿El 5 de agosto? Claro, el 6 de agosto. O sea, que se han despertado un poco tarde, ¿no? No, yo creo que no. ¿Se han puesto a revertir esto? A ver, nosotros tenemos en estudio, estimado Fernando, muchos decretos legislativos. Es más, el Congreso de la República nos ha requerido, por ejemplo, el año pasado, respecto a todas las modificaciones en tema de seguridad ciudadana, cuál ha sido nuestro parecer, y el control de constitucionalidad sobre los decretos legislativos. Y nosotros hemos emitido nuestro informe rápidamente respecto a lo que teníamos en curso. Pero no se olvide usted que hay que hacer una revisión también retrospectiva de todas las normas que tienen, digamos, impacto en el problema... En todos los casos, consultaron a qué especialista independiente. Nosotros tenemos nuestros especialistas. ¿Sus empleados? Claro. ¿Que usted ha nombrado? No, 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 no. ¿Cómo? A ver, un momento. ¿Cómo? Nosotros tenemos un equipo en la Junta de Asuntos Constitucionales... ¿Que usted ha nombrado porque los 10 renunciaron o los echó usted? No, no, no. ¿No? Está mal. Esa percepción está mal. No es bueno que se diga eso. A ver. Porque nosotros tenemos un equipo de planta que son profesionales de altísima calidad académica. De los 10 asuntos que hay, creo. No, estamos hablando de asuntos. No estamos hablando de asuntos. Los asuntos son los que dirigen, lideran el grupo humano de especialistas. ¿Todos nombrados por usted? Tengo entendido. Ninguno. ¿Ninguno? Solamente el adjunto. Ya. Ya, lo que es de cargo de confianza. El resto son de planta, son de línea. Son ellos los que generan todo esto. No sé que renunciaron o los echó usted. No, pero eso estamos hablando de asuntos, ¿no? Sí. Convencimiento uno desarrolla sin consultar más a nadie. Pero ¿por qué tendría que consultarse? Porque hay especialistas de estos temas. Los tenemos. Los tenemos. Y de altísima calidad. No, no. Sí, pues, señor. De altísima calidad. No, no. Todos dependen de usted. No, no. Es falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque los que son de planta ingresan por concurso público. Y los que son de planta tienen años trabajando ahí. Igual depende de usted, señor. Usted es el jefe de una institución que ha despedido a mucho personal. Y tiene miedo. Y no lo van a contradecir con mucha facilidad. Pero ¿cómo le puede despedir si tiene su estabilidad laboral? Son funcionarios o personas 728. Porque no consultó con nadie ajeno a su institución. Y se lanzó con esta acción. Yo le pongo algo como reto, como meta en el curso de este tiempo. Porque finalmente el Tribunal Constitucional va a resolver este tema. Y yo estoy convencido de que el Tribunal Constitucional será muy sereno y despercudido de toda intervención. Va a resolver. Pero invoco a la academia, principalmente a las universidades que tienen posgrado en Derecho Constitucional, puedan revisar nuestro informe y nuestra acción de constitucionalidad. Y yo soy muy respetuoso de las opiniones que dan como corresponde. Pero una vez que ya está hecha la acción, hubiera sido más potente. Pero el Ministerio de Justicia, yo le digo con todo aprecio, tiene que pronunciarse de ese modo porque ha sido emplazado. Me hubiera gustado, honestamente, me hubiera gustado que el Ministerio de Justicia hubiera privilegiado lo jurídico, lo constitucional, por encima de un razonamiento estrictamente político. Por eso es que me encantaría, por ejemplo, que después de hacer un análisis de los alcances de esta acción de inconstitucionalidad, se puedan, de alguna forma, reunir. Y seguramente tienen el tiempo necesario para hacer la contestación de la demanda, porque ellos son los emplazados, luego del cual se pronunciará. Por eso le digo, nosotros hemos sido muy prudentes, sensatos en establecer algunos artículos del título preliminar segundo y hemos establecido el porqué esa tentatoria contra el derecho humano de los ciudadanos y asumimos nosotros la defensa de esos... Ahora, ¿cómo interpreta usted que en el artículo primero del comunicado del Ministerio de Justicia se le invoque a velar preferentemente para los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses? Este es el derecho. Evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de este importante hecho. Este es justamente ese punto. ¿Cuáles son esos otros intereses? No, estos son los derechos que nosotros defendemos. ¿Pero cuáles son los otros intereses que el Ministerio de Justicia cree que está usted velando por ellos? No sé. ¿Cuáles serán sus intereses de ellos? No, de ellos es la lucha contra la criminalidad. Respecto al nuestro, está claro, es la defensa de los derechos humanos. ¿Y cómo reacciona cuando se le recuerda que usted ha sido abogado de Vladimir Serrón, prófugo de la justicia? Pero es un reflejo que siempre se me lo dice. Y podría estar concernido y beneficiado por esa iniciativa. Es que, ¿sabe qué? Ahí desvirtuamos el lado objetivo, el lado jurídico, y eso no va con la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos desprecudimos de todo interés político partidario, pero privilegiamos la seguridad jurídica. De larga data, ya lo conozco. Pero la seguridad jurídica que está obligada usted a defenderla y yo también. Estamos obligados todos. Ya, pero entonces, yo le pongo un simple ejemplo. Sí. O sea, viene un inversionista. Vamos a poner el caso Chancay. Instala su planta en una propiedad, va a registros públicos, verifica que es del señor Fernando Carvalho. Por el principio de buena fe pública registral, yo digo que eso está bien. Es más, el señor Carvalho la compró mediante un remate judicial. Ya, la prudencia, el mecanismo, ya lo compré. Y después de cinco años que ya monté la industria, la empresa y todo está funcionando, un juez de extinción de dominio me diga que tengo que perder esa propiedad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que antes había sido propiedad de una organización criminal. Pregunta, ¿eso es serio? Todos los peruanos están expuestos a que les quiten su... No, no. Sin estar bien informado de los antecedentes del pre... Falso, señor. Yo le puedo demostrar... ¿Quién quiere que compre? No, no, no. ¿Por qué no le sucede eso? No, no, no. Falso. Porque justamente esta norma tira por debajo la seguridad jurídica. Y nosotros que estamos prestos a recibir la inversión privada, ¿con qué garantía le puedes decir a un inversionista entonces que construya o que compre los terrenos sobre los cuales tiene que desarrollar su industria, su empresa o su producción agrícola o lo que sea? ¿Cómo podríamos desarrollar? O porque alguien antes estuvo investigado por algún tipo de crimen, como usted lo ha señalado anteriormente, entonces usted va a perder. No, tiene que haber parámetros sobre los cuales el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse. Eso es seguridad jurídica y eso es derechos humanos. ¿Y cómo interpreta usted entonces el artículo cuarto del comunicado domiciliario de justicia? Ese comunicado es político, ¿no? Le exhortan a usted a que en ejercicio de sus funciones priorice y defienda los intereses de la ciudadanía ya que, su rayo, la eliminación de la extinción de dominio afectaría todo lo avanzado en el marco de la lucha contra la criminalidad y delitos graves. Ahí viene el tema de fondo. Mire usted, ¿por qué le digo que hemos sido sensatos? Ese decreto legislativo contraviene lo que dice la ley 27.117, que es una norma especial de desarrollo constitucional que dice que toda pérdida de propiedad sólo está atribuida al Congreso de la República y no a un decreto legislativo. Entonces, si eso fuera... En el caso de juicios penales a criminales se les desposee de sus propiedades sin ley del Congreso. ¿El Código Penal? ¿Sabe cómo se hace? Perdón, es que tienen que diferenciarse dos cosas para que la gente entienda. Cuando a alguien lo procesan, lo incautan el bien, ese bien está custodiado por el Estado. El día que lo sentencian, ese bien o pasa al Estado o se remata. Eso siempre ha sido una constante. ¿Sabes qué es la ley de extinción de dominio? Es que si a usted, aun cuando no está ni siquiera procesado, ni siquiera ingresado al juicio oral, ya tus bienes están en otro lugar, están despojados, están fuera de todo. Y cuando a usted le declaran absuelto, no te entregan más que el cascarón y todo vacío, todo deteriorado y todo malogrado. Y la sociedad de capitales, cuando habla usted de seguridad jurídica, que es el bien jurídico del derecho de la empresa, cuando invierte la sociedad de capitales y todo se va abajo, y después de años le dice, bueno, sí, pues usted lo compró de buena fe y le quitamos esta propiedad. Usted no tiene nada que ver con el delito que cometió esa organización criminal. Y por cierto, ya ha habido varias compras anteladas, inclusive intinuyeron los bancos, los remates y todo lo demás. Y entonces te voy a devolver. Le devolviste después de 10, 15 años que terminan los procesos penales. ¿Y quién paga la reparación? ¿Quién hace, digamos, el costo? ¿El Estado? No. Entonces, uno tiene que privilegiar. Mire, señor Carvalho, yo le puedo decir con sinceridad y con certeza, no se quebranta con esta ley de extinción, no se quebranta de ninguna manera la cautela respecto a los bienes de los criminales o de las organizaciones criminales o de quienes están vinculados en delito. Lo que sí se privilegia, el derecho a la protección de la inocencia, la no, por ejemplo, y retroactividad de la norma. ¿Cómo es así? O sea, que yo debía ser como sobre la propiedad de los años 80, 90 o 70. Pero usted mismo dice que existían ya antes de este decreto legislativo. Justamente, pero después de una sentencia, estimado Carvalho, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Si después de una sentencia a usted le dan 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, no sé de cuántos años de pena privativa de libertad y entonces hay una reparación que tiene que pagarse con el bien incautado, se hace el remate correspondiente. Pero si fuera declarado absuelto la persona, lo que hace es simplemente devolvérsela la propiedad y listo. Pero cuando se hace la pérdida de dominio, lo que está hablando usted, o la extinción de dominio, lo que está hablando de un proceso autónomo independiente donde hay un prejuzgamiento sobre nada. O sea, no se espera todavía que haya sentencia. ¿Está usted seguro de que su iniciativa no va a terminar por favorecer a criminales y a narcotraficantes? Le aseguro que sí. Y debilitar la lucha contra la criminalidad. Tampoco debilita. Tampoco más bien garantiza que no haya abuso de derechos que dice la Constitución. Para aprovechar los dos minutos que nos quedan, quería preguntarle, ¿se habrá informado usted sobre la polémica que aquí hay en torno a la concesión de la prisión vitalicia al señor Alberto Fujimori? Y la actitud que ha tomado sobre eso el presidente actual del Congreso, señor Saluana. ¿Su opinión sobre el tema? Es un ámbito administrativo. Yo sí quiero decir que hay derechos que no pueden ser conculcados. Y eso, ponme el nombre que usted desea. Ponme el nombre del señor Castillo, póngame el nombre del señor Fujimori, del señor Vizcarra, del señor Zagasti. ¿Cuáles son los derechos en este caso? ¿Qué no puede ser conculcados? A no renunciar los derechos laborales y los inherentes a las mismas. Pero es una pensión vitalicia a título excepcional por la presidencia de la República. Esto no es jubilación. Pero no, no. Pero ese es un derecho que se genera por un mandato de orden constitucional y sus normas de desarrollo. Con una limitación que la ley de 1995 que usted conoce. Por eso. Entonces, mientras eso está bajo ese esquema, yo soy muy respetuoso del ámbito administrativo. Yo no podría pronunciarme sobre las acciones administrativas del Congreso de la República. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esas gozan de cierta autonomía respecto a su análisis y, consecuentemente, toda norma que está garantizada en su justificación y en el sustento? Allí lo dejamos. Sí me gustaría que uno sea, lo que volvemos a decir, que sea siempre coherente, que se predique siempre con el ejemplo sin distinción de nombres. Si usted le quiere entregar el derecho inherente a un ciudadano en las mismas condiciones, tiene que entregar a todos los que le corresponden. Y en este caso es como presidente, no es como ciudadano. Es una presión vitalicia como presidente de la Constitución. Eso lo dice la Constitución. Pero no es jubilación. No, pero es. Son derechos que son inherentes a la persona que tiene un estado. Ahora, pregunta final. ¿Habrá leído el documento de la Corte Interamericana que recuerda al Perú a sus compromisos libres y soberanamente? Sí, y sobre eso nosotros estamos enviando ya la carta porque tenemos que presentarnos y tenemos que sustentar. Tenemos una obra de sustentación ante la Comisión Interamericana y comprenderá usted que nosotros el año pasado y mi antecesora también recibió un presupuesto adicional para trabajar alertas tempranas en materia de conflictos sociales. Perfecto. Pero eso nos quitaron ya. Entonces, yo digo, ¿cómo si hemos trabajado tanto en las alertas tempranas para hacer el acercamiento a las organizaciones que tienen, digamos, problemas o reclamos frente a determinados hechos y constantemente nos reunimos con Energía y Minas? O sea, con todos los ministerios para tratar de hacer el acercamiento y ahora por mandato de la ley tener la condición de mediador no tengamos un presupuesto que nos acompañe en esa línea. El otro tema de actualidad es la situación del hambre en el Perú. Habrá escuchado lo que ha declarado el ministro de Desarrollo Agrario en contraste con las afirmaciones de la Agencia Especializada sobre la Alimentación de la ONU. Yo no quiero pronunciarme sobre las declaraciones de tal o cual persona. Lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos trabajando en estos momentos un estudio muy importante, muy integral respecto al tema del hambre como usted lo dice y estamos justamente trabajando con ollas comunes, con comedores populares, con clubes de madres para ver la magnitud y el impacto de los programas sociales que tienen que ver con temas alimentarios. es que ha aumentado el hambre. Pero justamente ese es un informe que ya emitieron y yo la respeto. Las cifras me resultan siendo muy preocupantes porque se ha incrementado a resultas de ese informe pero va a tener usted prontamente creo que apenas unos días ya un informe de la Defensoría que demuestre digamos cuál es el impacto digamos de las políticas de los programas sociales respecto al hambre y cuánto hemos acrecentado en esa línea. Esperamos con gran interés ese informe de Defensor de la misma manera que los otros que han mencionado lo que va a decir usted ante la Comisión es interamericana y la opinión que se termina. Fernando solamente quiero decirles a todos los juristas del Perú que el día 13 está cerrando la inscripción para postular a miembro del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia. Entonces ya tenemos más de 7 mil búsquedas o sea que se han informado 7 mil ciudadanos pero ya les pedimos que no esperen la última hora para inscribir. ¿Cuántos candidatos haya inscritos? Ya tenemos más de creo que estamos en 10 ya inscritos pero en proceso de inscripción tenemos como 40 pero yo les pido por favor a todos no esperar la última hora hacerlo de una vez vamos a trabajar sábado o domingo también porque es una plataforma que está a las 24 horas digamos al servicio de los juristas y se cierre el martes próximo el martes 13 a las 11 y 59 minutos se está cerrando eso ¿no? Gracias por recordarnos eso es muy importante los candidatos y ojalá eso lo podamos transmitir también a todos los medios a la medida que todos pueden hacerlo nos parece muy importante que los mejores escojan a los mejores jueces que es la tarea de la Junta Nacional de Justicia señor defensor del Puno muchas gracias por estar con nosotros en RPP que tenga usted muy buenas noches pero